A la huella, a la huella, José y María Por las pampas heladas, cardos y ortigas A la huella, a la huella, cortando campo No hay cobijo ni fonda, sigan andando Florecita del campo, clavel del aire Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabía A la huella, a la huella, los peregrinos Présteme una tapera para mi niño A la huella, a la huella, soles y lunas Los ojitos de almendra, piel de aceituna Ay, burrito del campo, ay, buey barcino Mi niño está viniendo, hágale sitio Un ranchito de quinchas solo me ampara Dos alientos amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabía La huella, a la huella, a la huella, a la huella